Muy buenas tardes, tengan todos los presentes. Agradezco a los organizadores de la edición número 34 de Perumín por haber tenido la gentileza de invitarme a participar en este encuentro que se ha convertido sin lugar a duda, no sólo en una tradición del gremio minero y empresarial, sino en una oportunidad para reflexionar sobre los grandes desafíos que tenemos como país. Me acompañan, como bien ya se ha dicho, cinco ministros de Estado, como una muestra del compromiso del gobierno de apoyo a la actividad empresarial minera en el Perú. Están conmigo el ministro de Economía y Finanzas, el ministro de Energía y Minas, la ministra de Agricultura, la ministra de Ambiente y la ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Sectores que están íntimamente relacionados con el sector privado. Por ello, al iniciar mi intervención, quiero referirme al camino recorrido por el Perú hasta hoy y explicar los más importantes pasos dados por nuestro gobierno hacia el objetivo que todos compartimos. Llevar al país a la senda del progreso y el desarrollo ha sido una de las aspiraciones más importantes a lo largo de las últimas décadas. Los avances en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, la provisión de servicios en educación y salud, el recorte de brechas de infraestructuras, el respeto a los derechos humanos, entre otros, constituyen una muestra de ese esfuerzo. A dos años del Bicentenario de la Independencia del Perú, corresponde hacerse una pregunta vital. ¿Cuál es la misión que le corresponde hoy a nuestro gobierno, a las diferentes autoridades e instituciones, y a todos los peruanos y peruanas? El Perú necesita dar un salto hacia la modernidad y el desarrollo. Nuestro país requiere subir al siguiente escalón de crecimiento económico y social que genere mayores oportunidades para todos. Desde el mes de junio de este año, empezando el segundo semestre, nuestra economía ha ingresado a un ritmo de crecimiento ascendente, a medida que se van disipando los factores que afectaron la marcha del país en el primer semestre de este año, entre los cuales, como todos sabemos, figura también factores externos, como la guerra comercial entre las principales potencias del mundo. Ya se ha reportado que el crecimiento de la economía del mes de julio ha sido de 3.3% del PBI y el crecimiento proyectado del mes de agosto será incluso superior a ello, lo que garantiza un crecimiento del segundo semestre de nuestra economía muy superior al crecimiento que tuvimos en el primer semestre. Por eso, a pesar del contexto internacional, con un crecimiento promedio de alrededor del 3% en este año 2019, nuestro país continuará liderando el ranking de América Latina. Los fundamentos de nuestra economía son sólidos. Somos el único país en la región con grado de inversión que ha mantenido su calificación crediticia y con perspectiva estable en los últimos 18 meses. Sin embargo, para terminar con las desigualdades que afectan a nuestros ciudadanos, incrementar la productividad y competitividad y generar empleos con derechos, necesitamos, como todos sabemos, crecer a tasas mayores. La fragilidad institucional, la ruptura de la relación entre representantes y representados, la desconfianza de los ciudadanos en los partidos, la falta de transparencia, no sólo erosionan la democracia y la gobernabilidad, sino impiden el tránsito hacia esa etapa de progreso y bienestar que todos queremos llegar. Conscientes de estos desafíos, estamos muy claros en que tan importante como tener instituciones sólidas y confiables es afianzar nuestro potencial de crecimiento para acortar la distancia con los países desarrollados. Para mejorar la productividad y competitividad del Perú, se requiere de medidas transversales que busquen remover las barreras y facilitar la inversión que genere empleos de calidad y mayores ingresos para nuestros ciudadanos. Por ello, el año pasado, aprobamos una política de competitividad y productividad que identificó nueve áreas donde se requiere trabajar de manera articulada, el sector público y el sector privado. Y con amplios espacios de diálogo que sienten las bases para la sostenibilidad de nuestras políticas. Y después de cerca de un año de trabajo intenso, donde se han realizado múltiples reuniones, en julio de este año, publicamos el Plan de Competitividad y Productividad 2019 al 2030, que incluye un primer grupo de 84 medidas específicas para lograr los objetivos de ser un país más competitivo y productivo. Una de esas medidas es el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, que hace pocas semanas presentamos ante el país. Esta es la primera vez que el Perú cuenta con un plan de este tipo, que define la visión, prioriza los proyectos y articula inversiones para potenciar el crecimiento, la competitividad y el desarrollo desde una perspectiva sectorial y territorial. El Plan Nacional de Infraestructura prioriza la ejecución de 52 proyectos con alto impacto que serán ejecutados independientemente del ciclo político y económico del país. Este plan trasciende al gobierno. Es una política de Estado que tienen que continuar los gobernantes que nos sucedan. Es importante, por eso, mirar no sólo el corto plazo, sino no descuidar el mediano y largo plazo. Los 52 proyectos involucran una inversión aproximada de 100 mil millones de soles. Se trata de infraestructura que ayudará a cerrar la brecha en cerca del 30% de la brecha de largo plazo en sectores claves como transportes, comunicaciones, agricultura, agua, saneamiento, residuos sólidos, energía, hidrocarburos, etcétera. Este Plan de Infraestructura está pensado en el mediano plazo, pero no significa que no seguimos trabajando diariamente en todos los otros aspectos adicionales a los que es el Estado y en los ejes de la mejor calidad de vida son el norte de este gobierno desde el día que asumí la presidencia. Me reafirmo en que es posible derrotar la pobreza con el trabajo de todos los peruanos, con ideas claras, con planes, con cronogramas y con honestidad. Lo que les he comentado hasta ahora se ha hecho con una visión de largo plazo, sustentado en acciones concretas y teniendo un norte claro. Nada proviene de la casualidad y el desafío continúa y además compromete al gobierno en un esfuerzo de revisar y adaptar políticas y normativas, entre ellas la del sector minero para lograr un marco regulatorio equilibrado que promueva la inversión, pero que a la vez cautele el cumplimiento de la ley y los estándares que todos queremos para una minería sostenible. El Perú es un país con larga tradición minera. Los antiguos peruanos, los incas, los pre-incas ya realizaban esta actividad y la minería ha ido superando una serie de retos a lo largo de su historia para transformarse. En una primera etapa los desafíos fueron científicos y técnicos. ¿Cómo poder extraer el mineral y desarrollar procesos tecnológicos que permitan aumentar la escala de producción? Una segunda serie de desafíos fue el financiamiento de estos procesos de extracción pensando en la minería como una actividad de uso intensivo de capital. Primero, el reto fue técnico. Luego, el reto fue financiero. Una tercera línea de este desafío en la evolución de la minería fue relacionado con la sostenibilidad ambiental de la inversión minera. Y hoy, hoy día, el reto es cómo lograr que esta actividad económica tan importante se desarrolle en armonía con el entorno social. Tenemos absolutamente claro que así como hemos tenido la capacidad de haber superado los retos anteriores, con el compromiso de todos. El reto actual también será superado. Tenemos aquí en nuestro país el desarrollo técnico, profesional de minería de alta sofisticación. Creemos nosotros que necesitamos y podemos lograr que todo el marco regulatorio esté a la altura de la minería de punta que se realiza ahora en muchos de los yacimientos y los procesos productivos mineros en el Perú. Hemos demostrado también ser competitivos en el sector minero. Ustedes, los empresarios, han sido actores fundamentales. Hemos trabajado de la mano para financiar proyectos en las regiones y, por ende, a trabajar por su desarrollo. La minería es un motor de desarrollo que impulsa el crecimiento, las exportaciones y el empleo. Pero debemos avanzar aún más con una agenda de desarrollo territorial que identifique las principales necesidades de las zonas donde se llevarán a cabo los proyectos mineros y con metas específicas en materia de cierre de brechas sociales y de infraestructura. Además, identificando el potencial productivo de cada zona. Este gobierno le ha dado y le seguirá dando un lugar expectante al sector minero que aprovecha las riquezas del subsuelo para generar beneficio en la superficie a favor de la población. Las cifras dicen que la minería generará un impacto positivo de 17 mil millones de dólares en los próximos años y los beneficios se observarán en sectores como manufactura, la construcción y agricultura con una alta tasa de empleo que bordea los 100 mil directos. La ley general de minería vigente permitió dar el impulso para que este sector ingrese y compita en los mercados internacionales. Sin embargo, hoy tiene que responder a los cambios propios y exigencias de la globalización y de los nuevos retos que enfrenta la actividad. Mi gobierno está enfocado en eso y viene trabajando en la optimización de este marco regulatorio. Como ya lo ha anunciado el primer ministro el día lunes en este mismo auditorio, en los próximos días publicaremos una resolución suprema que conforma una comisión de alto nivel para la mejora normativa de la actividad minera con la finalidad de optimizar el marco normativo del sector minero y aterrizarlo en una propuesta de mejora normativa. Mi gobierno apuesta por una minería competitiva, formalizada, moderna y sostenible, tanto social como ambientalmente. Queremos un sector minero seguro con inversiones consolidadas y con valor agregado. La industria minera es una oportunidad para el desarrollo y debe darse en el marco del compromiso social y ambiental. Ese es precisamente el objetivo que nos propusimos al crear el Centro de Buenas Prácticas para la Minería, un espacio de diálogo entre el Estado, el sector privado, la academia y la sociedad civil en aras de un desarrollo más sostenible de la minería con miras al año 2030. Es la primera vez que contamos con una plataforma de diálogo y discusión técnica de alto nivel que nos permitirá elaborar propuestas y encontrar consensos en temas estratégicos para el desarrollo minero, a fin de fortalecer la gobernabilidad y la continuidad de las políticas de Estado en este sector. El Perú vive hoy un proceso de cambios y todos debemos ser parte de ello. Los grandes desafíos del país debemos asumirlos juntos, poniendo por delante los intereses de la patria. Mi gobierno da especial importancia al trabajo conjunto entre los sectores público y privado, con miras a dar el salto a la modernidad y el desarrollo. estamos firmemente comprometidos con el crecimiento, la promoción de las inversiones y la generación de empleo. Estoy convencido y aprovechando la participación mayoritaria de jóvenes universitarios en este recinto, estoy convencido y les digo que el sector empresarial y en particular el sector minero están en el mismo camino. Sigamos trabajando juntos para construir un país más justo, próspero, productivo, competitivo y sostenible. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero. El Perú primero.